Hicimos de una vez Como un pato sagrado que además firmamos Luego nos juramos nunca a disolver Que llena para ti Que tú hagas para mí Todo para las buenas, no para las malas Tú siempre haces feliz A ti se te olvidó La gente del amor, tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Saber que otro amor es dueño de cariño Que sabes de ti Y por eso es golpe por golpe Yo pago Besos dos besos de fuego Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe por golpe Yo pago Besos dos besos de fuego Esa es la ley del amor Que yo aprendí 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 para disolver, así será para ti, que será para mí, no para la buena, no para las malas y siempre hasta el fin, a ti se te olvidó, la gente en la puerta, dulce como mierda, culo como el agua de mi balancea, por eso es que me voy y no me da dolor saber que otro amor es dueño del cariño que una vez es feliz, y por eso golpe con golpe yo bajo, besos con besos de huevo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí, golpe con golpe yo bajo, besos con besos de huevo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí, ya. Golpe con golpe yo bajo, besos con besos de huevo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí, golpe con golpe yo bajo, besos con besos de huevo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí, hay ganas más.